Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Para acceder al menú principal de la cámara vamos a oprimir el botón Menú que encontramos detrás del display en el panel interior. Una vez acá encontraremos la interfase que nos permitirá acceder a diferentes configuraciones. Tenemos varios submenús como Record, Monitor, Audio, Setup, Presets y LUTs. El primero, Record, corresponde a las configuraciones de códec y resolución de nuestra cámara. Tenemos diferentes tipos de códec y su respectiva resolución. El máximo códec y resolución a la que podremos rodar será RAW, sin pérdida y 4K. También tenemos diferentes tipos de compresión, 3 a 1, 4 a 1. También tenemos códec ProRes, que el más común que nosotros utilizaremos será ProRes HQ, Ultra HD o en HD 1080. En la siguiente página encontraremos las opciones del rango dinámico. Podremos acceder a Film o seleccionar también Video. Tenemos Windows Sensor, una opción que nos permite utilizar el tamaño completo del sensor o utilizar nada más el centro. Esto con el fin de poder tener planos a alta velocidad, más o menos 120 cuadros, teniendo activada la opción Windows Sensor, o sea, utilizando nada más la mitad del sensor. O si desactivamos esta opción y queremos rodar con el sensor Full, tendremos que ir a rodar a una máxima velocidad de 60 cuadros por segundo. También tenemos las configuraciones del Frame Rate. Podemos acceder a estas también desde la pantalla principal de la cámara, como vimos en nuestro anterior video. Tenemos para configurar acá la cantidad de cuadros a las que vamos a rodar, el Off Speed Recording, que más adelante conoceremos más a profundidad este tipo de técnicas con la cámara Blackmagic Ursa Mini. Podemos seleccionar también cuál va a ser nuestra tarjeta principal de memoria, si va a ser la 1, la 2, o que utilice la tarjeta disponible cuando se llena la anterior. Si vamos a rodar en RAW, podemos tener la opción de rodar con ambas tarjetas para que las dos equilibren el procesamiento que requiere rodar en este formato. En la siguiente página encontraremos las opciones de timelapse o de grabación a intervalo de tiempo. Podemos activarlo, podemos seleccionar la frecuencia de grabación, en este caso cada 10 frames, cada 1 segundo también se puede, cada 2 segundos y hasta 10 minutos. Podemos activar la nitidez de cada una de estas tomas y controlar el detalle, el nivel de detalle. Puede ser alto, medio o el default. Y detener la grabación si hay algún drop en la pantalla. El siguiente submenú es monitor. Desde acá podemos controlar qué queremos que aparezca en cada uno de los monitores que tenemos a disposición y en cada uno de los reproductores de imagen que tenemos a disposición en la cámara. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos funciones independientes para LCD, que sería el display, Front SDI, que sería el viewfinder, y Main SDI, que sería el monitor externo. En cada uno de los modos de monitoreo tenemos también diversas opciones que podemos activar y desactivar para que aparezcan o no en nuestra pantalla. Una de ellas podría ser activar la cebra, tener el 3D LUT activado, el focus assist, entre otras. Incluso si queremos tener totalmente limpia nuestra pantalla, en la opción Clean Fit podemos desactivar el resto de opciones y tener la pantalla totalmente limpia. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.